Bien, como veíamos, las condiciones de habitabilidad de los lugares disponibles podían llegar a ser bastante cuestionables, como vemos en estas imágenes y en las próximas que veremos, donde el principal problema era el hacinamiento, es decir, gran cantidad de personas en muy pequeñas superficies. Aquí vemos seis compartiendo un solo cuarto en condiciones de inhabitabilidad. Grandes familias de inmigrantes que venían con sus niños pequeños que debían acomodarse en lo que había disponible. También vemos las consecuencias del abandono de los niños por parte de los padres que deben ir a trabajar a las fábricas y las condiciones de los niños en la calle. Realmente son imágenes muy fuertes que nos deben hacer tomar conciencia a propósito del peligro que esto significaba. Y, seguidamente con eso, el trabajo infantil. Cuando los niños habían crecido lo suficiente, como estas dos niñas que vemos acá, que podrían tener más o menos 12 años, eran convocadas al trabajo en la fábrica para poder aportar lo suyo a la familia. Aquí vemos claramente que están trabajando en una hilandería, se ven las motas de algodón en el piso y las máquinas hiladoras y estas dos niñas pequeñas descalzas. Imagínense climas en ciudades como Londres o como Nueva York, donde la rigurosidad del invierno es una cosa importante y estos niños en una situación de precariedad no sólo expuestos al clima, sino expuestos a los peligros. Como habíamos visto, los motores a vapor, digamos, accionados por una caldera, hacían funcionar un gran eje principal que era el que por medio de estas poleas hacía funcionar esta hiladora, como estamos viendo acá. Y estos niños lo que están haciendo es reemplazar los conos de la hiladora. Imagínense, esto no tiene protección de la correa de accionamiento, realmente un peligro absolutamente injustificable. Y los niños son tan pequeños que se deben subir a la máquina para poder acceder a la estantería donde están los conos. Y así vemos cómo eran empleados, digamos, de manera sistemática. Niños ya en preadolescencia que iban a trabajar a las fábricas. Cuando eran un poquito más grandes, podían dedicarse al reparto de diarios, como en este caso, o al cuidado de sus hermanos más pequeños, pero siempre en esa situación de hacinamiento y de insalubridad. Y, lógicamente, en estas condiciones, los niños que ganaban un mínimo dinero para poder llevar a su casa, quedaban expuestos a todos los peligros que supone la calle sin control. Inclusive a la vista de adultos que eventualmente podían producir situaciones de abuso infantil, etc. Aquí vemos las condiciones en las que se hacía el mantenimiento de los elementos de calefacción. Por ejemplo, cualquier madera que estuviese disponible debía servir para calentar, para encender la estufa. O esta niña pequeña que está cuidando la madera que eventualmente juntaron sus padres para cocinar o para calentar agua. Acá vemos que, en estas condiciones de precariedad, coexistían las madres con sus niños pequeños y los que aún estaban desempleados o cambiando de empleo. Realmente una situación muy, muy comprometida. Y entonces, vemos el primer elemento de arquitectura que aparece acá, que son los apartamentos de una sola habitación, one room tenements. O sea, en la Argentina los conoceríamos como conventillos. Toda una familia instalada en sólo una habitación. Y veremos cuáles eran las condiciones. Esto ya es en nuestro país. Los conventillos de Buenos Aires de fines del siglo XIX. Acá se ve claramente el tipo de instalación donde cada familia, frente a cada puerta, es la habitación que estaban ocupando. Lógicamente, estas viviendas no tenían un baño privado por cada habitación, sino compartían el único baño o los únicos baños disponibles. Las construcciones podrían ser muy precarias, como por ejemplo estas de madera, donde se ve claramente esta mujer cocinando en el pasillo de entrada, con su caldero y su olla en la circulación. Y los niños pequeños, junto a los elementos de fuego, realmente peligroso. Acá se ve uno de los conventillos más conocidos de Buenos Aires. Gran cantidad de gente con los niños dando vuelta. Una única fuente de agua potable. Y acá se ve el único núcleo sanitario que había para toda esta gente. Solamente dos baños, dos sanitarios, que además eran tipo excusado. Digamos, tenían pozo ciego y no había cloacas. Había que llevar el agua al excusado, lógicamente. Aquí vemos claramente la situación. El aljibe, el pozo de agua potable, o de agua en las condiciones de potabilidad que existían. Y una gran cantidad de habitaciones, una para cada familia. En estas condiciones, permanentemente estaba gente entrando y saliendo de los conventillos porque cambiaban de trabajo o porque habían conseguido un mejor trabajo en el interior. Entonces se tenían que mudar, en fin. Todo un movimiento permanente de gente en los conventillos. Según la crónica y las investigaciones, este sería el primer conventillo que hubo en Buenos Aires, en la zona que hoy conocemos como Santelmo. Y esta sería la calle Defensa. Uno de los primeros edificios construidos específicamente a los fines de albergar esta ola inmigratoria. que iba llegando al país conforme el país se mostraba atractivo desde el punto de vista de las oportunidades de trabajo. Acá están, mientras los padres trabajaban en las fábricas, los niños quedaban eventualmente al cuidado en algunas instituciones religiosas. Entonces, la situación de los niños es realmente muy comprometida, muy complicada. Esta es una postal de las que se vendían en Buenos Aires para mandar a las familias que aún estaban en Europa. Recuerdo de Buenos Aires, este es uno de los típicos conventillos. Y esta foto está tomada alrededor de fines de la última década del siglo XIX, entre 1890 y 1900. Otra de las cosas que se producían en los conventillos, esta cohabitación, digamos, muy próxima, generaba conflictos y generaba rozamientos permanentes, peleas, disturbios. Entonces, la policía era un visitante frecuente en los conventillos por las situaciones de violencia doméstica que se daban en los mismos. Este es el conventillo más emblemático de La Boca. Según la crónica, está construido en 1831. Y muestra las condiciones de los elementos constructivos, chapas y estructura de madera, pintados con colores muy llamativos. Recordarán ustedes que nosotros, cuando analizamos la ciudad medieval y vimos Venecia, algunos de los pueblos, algunos de los barrios, perdón, más pobres de Venecia, tenían las casas pintadas de estos colores para que los pescadores los identificaran los días de broma. Bueno, esta es, de alguna manera, una referencia a aquella costumbre, puesto que los pobladores del barrio de La Boca son de origen italiano, como ustedes saben, y de alguna manera reprodujeron esa situación. Ahora analizaremos un caso que tiene el valor de tener mucha documentación y mucha trazabilidad. Se trata de la dispersión de esos asentamientos de inmigrantes buscando trabajo en los lugares más decaídos de la ciudad. Entonces, estos conventillos y estos tipos de albergue se dispersaron en toda la ciudad de Dublín. Entonces, este es un relevamiento cívico hecho en la ciudad de Dublín y sus alrededores, donde podemos ver las zonas de las casas decaídas que están, digamos, en estado bastante cuestionable, de color gris, las zonas de los espacios verdes, muy pocos en la ciudad, los apartamentos identificados como peligrosos, que a su vez están ocupados casi por 250 familias, las casas de propiedad municipal en rojo y las casas de propiedad privada en ocre. Y vemos cómo se han dispersado, se han diseminado por toda la ciudad estas ocupaciones en las viviendas de situación precaria. En este relevamiento podemos analizar con mayor detalle qué sucedía en Dublín en el último cuarto del siglo XIX. Estos son apartamentos de una sola habitación en Dublín en 1879. El número de casas de apartamentos en Dublín en ese momento era de 9.760. El número de personas que habitaban estos departamentos eran 117.000. El promedio de personas por cada casa eran de 12. Y el porcentaje de la población de Dublín que vivía en esas condiciones era el 47%. Casi la mitad de la población de Dublín a fines del siglo XIX vivía en esas situaciones de precariedad. Entonces, en estas condiciones, el censo pudo verificar que sólo el 48% de las casas de Dublín hasta 1946 tenía baño instalado. En 1946, sólo el 60% de las casas que tenían baño tenían el inodoro dentro de la casa. Y un tercio de estas instalaciones estaban compartidas con otras familias. O sea que la situación de los sanitarios era bastante compleja, bastante grave. Entonces, en estas condiciones, se produce todo un movimiento de construcción de barrios industriales. Hasta ahora hemos analizado la situación preindustrial y ahora, la situación de la vivienda preindustrial. Y ahora analizamos las viviendas que fueron construidas para los obreros industriales para superar estas condiciones de habitabilidad insalubre que hemos ido viendo. Entonces, esta es la vista típica de lo que se conocería en Gran Bretaña como Terrace Houses, las casas aterrazadas y las casas, digamos, apareadas, en línea. Acá vemos claramente una instalación industrial que ha hecho construir todo su alrededor como las viviendas de los obreros que trabajan en estas fábricas. El esquema de diseño era el siguiente. Un acre es media hectárea. Entonces, normalmente, los terrenos tenían 20 metros de ancho por 200 metros de largo y en esas condiciones se localizaban 40 casas por acre. Y si se combinaban dos acres, o sea, casi una hectárea, entonces se podían localizar de esta manera 80 viviendas aterrazadas. Aquí está un esquema en planta. Estos son los planos originales. La típica casa británica, dos arriba, dos abajo. Casas en fila.